Hace unos días hablábamos con el intendente de Añelo, nos contaba que todas las medidas de seguridad que se tienen acá en las compañías para los trabajadores, para las operaciones, están a años luz de las que tienen en Permian, donde prácticamente, no digo que no existen, pero comparadas con las que se aplican en la Argentina, están muy lejos de ser de la misma calidad. Digo, hay como un cuidado más grande porque la población también demanda mucho más sobre el cuidado de la vida y el lugar donde viven las personas. Sí, exacto. Bueno, acá uno, si uno quiere ingresar a un yacimiento en Vaca Muerta, el nivel de control que hay para el tema seguro de los recursos que están ingresando, es increíble. Esto no se ve en Estados Unidos. Uno para ingresar tiene que estar habilitado la persona, la camioneta, y con un nivel de documentación requerida para este ingreso que es realmente impresionante. Y lo mismo que a nivel de seguridad, a un evento catastrófico, a un evento donde alguien resulte herido, es realmente algo fuera de lo común. Se han presentado muy pocos accidentes en Vaca Muerta. Pero también hay que ver el nivel de actividad, ¿no? En Estados Unidos vos tenés mil operadoras trabajando. Claro. Acá, en Vaca Muerta, el mes pasado hubo nueve activas. Claro. Entonces, bueno, también es otra escala de lo que se está haciendo y tenés también un rango mucho más grande de tamaños de operadoras. Tenés de las Mamandad Companies, que son compañías muy chiquititas, que tendrán unos poquitos pozos, pero hay compañías gigantescas como Shell y Chevro. Y la tendencia que hay en Argentina es, si no miras las compañías que están operando, son compañías muy grandes, ¿no? De primer nivel. Entonces, bueno, los estándares de ese tipo de compañías son realmente altos. Y algo que tenemos que estar orgullosos de cómo se ha desarrollado Vaca Muerta en Argentina, tanto a nivel técnico como de seguridad, y el potencial que tiene. Si uno ve los pozos de Vaca Muerta, la productividad de la media de Vaca Muerta es igual que el 10% mejor de todos los pozos de Permen. O sea, de todos los pozos de Permen, agarrás los 10% mejores, bueno, esos son los medios de Vaca Muerta. Y hemos logrado, por ejemplo, ahora se está haciendo, es una técnica que se llama Simul-Frax, es actuar dos pozos al mismo tiempo, que es casi a la par con el desarrollo que se está haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hoy, el 13% de las fracturas que se hacen, se hacen con esta técnica y está creciendo. Y bueno, nosotros acá ya la estamos probando y se hizo un ensayo hace poquito, con una manera exitosa en los pozos, y es lo último de lo último a nivel de no convencional, y nosotros estamos a la par. Sí, sí, sí. Y estaba viendo que es una práctica que además permite aprovechar la poca cantidad de equipos de perforación que hay. Sí, claro, hoy siempre hay un cuello de botella en Argentina, ¿no? Uno es el transporte, los gasoductos, ahora estamos con los sets de fracturas. Hay solamente 8 sets de fracturas y 9 compañías en Vaca Muerta fracturando. Entonces, bueno, se los empiezan a prestar, no es que el set de fracturas está en una compañía y queda ahí todo el año, sino que se los van prestando. Entonces, bueno, al prestarse los sets de fracturas, la movilización tiene un tiempo, como no es el tiempo muerto, no se está fracturando. Entonces, hoy en día la cantidad de sets de fracturas es una limitación. Y si uno pasa esa limitación y, bueno, trae más sets de fracturas, bueno, la limitación que sí va a ser la cantidad de equipos de perforación. Porque los tipos de pozos que están perforando en Vaca Muerta son cada vez más largos y no cualquier equipo puede perforar ese tipo de pozos. Entonces, si se van a fracturar más pozos, también se van a tener que perforar más pozos. Hoy en día están en un equilibrio. Entonces, los próximos cuellos de botella van a ser esos sets de fracturas y equipos de perforación. Así como estamos, hay mil etapas por mes, es algo que se puede mantener. Si la actividad aumenta, vamos a entrar en ese cuello de botella. Además del cuello de botella que ya tenemos, que es el transporte de gas y de petróleo. Lo que se produce no se puede evacuar y vender y, bueno, es una limitación.